Me invitaron a una fiesta y no desde aquí se armó Me invitaron a una fiesta y no desde aquí se armó Ya que yo estaba recuerdo, te quité pa'l batido Ya que yo estaba recuerdo, te quité pa'l batido Y cuando estaba entendido, ya el muchacho apareció Ya cuando estaba entendido, me volví a parar Y era la afición del baile y no era la que salió Era la afición del baile y no desde aquí se armó Todos en la disco trigo y este baile se aprendieron Y enseñarnos un pasito que es el baile del telón ¡Ahora ya no lo complica! ¡Vamos! ¡Vamos, Lenny! ¡Sin para el ritmo! Si quieres tocar, si quieres bailar Ahorita quiero en serio, así lo que hago ¡Hasta la sexta! Las 3, las 2, las 6, las 2, las 3, las 9 Las 3, las 9, las 6, las 8 Las 3, las 9, las 6 la 9, las 6 la 12, las 13 la 9, las 6 la 12 ¡Vamos a bailar la misma! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Muy bien, Alvita! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Si quieres tú bailar el baile del reloj ¡El Benito lo enseña! ¡Ven y gozarlo! Si quieres tú bailar el baile del reloj ¡El Benito lo enseña! ¡A ver todo el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elemi está inventando un nuevo baile para el de nuevo! ¡Vámonos!